Lo mismo que le dan a los propios compañeros de los servicios de salud, que es el 6.2. Nos ha venido dando el 5%. Entonces, lo mismo que dicen, ¿no? En ese tenor anda que sea así, pues ahora que nos dan el 6.2. A partir de este momento estamos esperando respuesta de lo que nos puedan decir. No hay respuesta, el viernes tendremos que hacer las movilizaciones necesarias, si lo acabas de escuchar. La presidencia colegiada a la cual pertenezco, ya lo sabes, y entonces las demás organizaciones están dispuestas al apoyo para la movilización. Y lo que queremos hacer es de la forma, sin perjudicar a la población, porque también lo entendemos. Pero, si el gobernador no da respuesta, tendremos que vernos en la necesidad de hacer. Partiríamos de acá, del hospital para el niño poblano. Hasta Casaguayo. Hasta donde nos indiquen. Y lo mismo que dice. Y lo mismo que si el plantón, el plantón, o las marchas, o lo que se tenga que hacer, no tenemos respuesta, pues está hasta ahí. Y de antemano, pues todo esto va a tener que llegar a ser, ¿no? Porque lo mismo que dice, queremos tener una salud, como lo dijo el presidente, y pues aquí no se hace caso. Gracias. Gracias. Gracias.